Puro pencho limar a la t*** compá Hola, soy Lionel Messi presentándole las semifinales de la torneo especial Copa del Mundo Espero que lo disfruten Conciertos, llegan a tomar un vape Kirby, contra Pikachu, quien pasara a la final, lo descubriremos a continuación Y han comenzado gente, las semifinales del gran torneo especial Copa del Mundo están aquí Kirby contra Pikachu, la batalla que decidirá quien será el primer finalista Estoy muy emocionado de saber quien es Junto a mi compañero el tamalero don Alfonso cara de culo, los saludamos Gracias servilleta, finalmente hemos llegado a una de las fases más emocionantes del torneo Me muero por saber que nos espera en esta semifinal Guajaja no pensé que fuera a enfrentarme contigo bola de mojón El destino quiso que nos encontráramos cara a cara para que mi victoria máxima fuera más satisfactoria Pinche ratita cu quieres un desmadre Y pensar que hace poco estaba narrando un combate tuyo contra el mono macaco No pensé que nos tocaría enfrentarnos Pero sabes que es lo que va a pasar cierto Me vas a pelar toda la verga ¿De cuál, verga, hablas? Si a simple vista se mira que no tienes mía Más respeto para el gran Kirby Tremendo ataque especial de Kirby convirtiéndose en roca y así mandar a volar a Pikachu Veo a un Kirby mucho más determinado Tal parece que se puso a entrenar entre semana para esta batalla Wow, Kirby entrenando, eso no se ve todos los días Tal vez me hayas quitado una vida Pero he llegado tan lejos como para permitirme perder aquí contra ti Toma esto maldita bola de mierda Me apretaste muy fuerte mi pezón derecho Eres un hijo de puta Y todavía no termino perro Siente el poder eléctrico de Pikachu Pinche rata arruinaste mi peinado característico de la roca Ahora si ya me hiciste enojar A mis nalguitas, hazte para allá puto Que no entiendes Kirby que tu momento ya se acabó Es el momento de brillar el gran Pikachu Contemplen todos mi grandeza Lo único grande que va a quedar de ti es tu asterisco cuando te lo deje más abierto que las tuberías del Mario Nos encontramos muy cerca del final Don Patiño cara de ladrillo El gran torneo especial copa del mundo está a punto de acabarse Y estos dos participantes nos están regalando un combate que jamás vamos a olvidar Muajaja Kirby ha absorbido a Pikachu Me pregunto en que ayudará eso a Kirby Ahora si pinche tlacuache Con mi super gorrito amarillo de Pikachu Voy a avanzar a las finales Hijo de tu golfa madre Como te atreves a robar mi estilo Y mucho peor Como te atreves a robartelo de una manera patética Un gorrito Puta madre Hasta eso llega a tu economía Oh pues que tiene culero Pinche hablo me negó la beca Porque según el no estudio Puro pedo Yo siempre estudio las posiciones de Kamasutra Con mi mano digo con tu hermana Pero yo no tengo hermana Oh no, entonces ya arruiné la sorpresa jiji Hijo de aaaaaa Oh no, Pikachu ha sido mandado a volar por el hijo de aaaaaa ¿Acaso esto será el final de la ratita amarilla? Servilleta, debo decirte que ese fue un malísimo chiste Malísimo, malísimo la selección mexicana en el mundial ¿A quién le importa el mundial? Pues al jefazo le importa Que no estás viendo que nos descongeló de la nevera E hizo más de 35 videos en un mes Ya mamá se la no Tal vez lo haga Aaaaaa No puta madre Aaaaaa No puedo perder Después de todo lo que he pasado Debo luchar Luchar hasta el final Luchar hasta el final Pikachu Lo siento Tienes mi respeto Pero esto tiene que terminar Aaaaaa P Peace Y Un ases Le松 Un ases Un ases Iglesias Is Im Kakata arrested Gracias.